Que mueven el flamengo, ya rompieron la barrera Y la expresa con sus hijos, en esta marcha rompera Que no prega la alegría, en mi sierta canzana La mejor de Andalucía, corazón, tres mil años de ironía, corazón América del Público, la eternidad que no quiero cambiar América del Público, la eternidad que no quiero cambiar Aquí se ha acabado la historia, en nuestra presentación En la reunión flamengo, en perfecta comunión América del Público, la eternidad que no quiero cambiar América del Público, la eternidad que no quiero cambiar ¡Gracias! A Cali pesa una alta, sobre todo el carnaval Y es el Dios Moro Y el que enseña en el gato, y te explica en la lesión El juan y el cojo Y el que quiera doctorarse, tiene aquí que remangarse Y no hay modo De olvidar, de cualquier grado de tu amor De que te ponga tonto, no Un periodista Que un premio, no es una tarea de la vida Y se hace rico nadie, hay nadie Que cura la lesión en muchos años Y nadie se llama engaño Aunque se salga llorando y largando mal del falla Que siempre hay que llegar en franquil Decirle a tu margenio, suplicalla Que hay que cantar por derecho Y que gusten tus coprillas Se llega a que aprendiendo Pregúntaselo a Fretilla Si es de provincia o capital Y tú sabes lo mismo dar La Biblia se cae en Calma Mar Nunca se cierra Y cuando la tacita te llama sabe Vienes con tiempo Dices que puede insabiar Fuerta de tierra Que es la que quieres siempre la llame ¡Gracias! Aquí estoy con mi compa A cantar la mi ciudad Por carnavales La que vende más su piel Y reparte por los pies Tantos causales La que tiene un bello puerto Pero un sero monumento Por su carne La misma Que yo quisigo sin pesar Porque me duele la gata Que esté perdiendo Su sello Con el paso de los tiempos Por su desarrollo Salvaré La misma La misma soñadora La que cruzaba La que cruzaba Que llamó El capacero Supremo La del partido A libertad Y el contrabando Aquella que reía Con elefanto Hoy gente rara Rompe su imagen Y ni en la madre Que hace ya tiempo Yo quise tanto Al corazón ¡No sello no le da ¡No sello no le da Tengo un primo que es farmero y tengo otro primo que empieza a usar Y mi prima la remedio que con cito duro saca la especial Y mi primo el todo lo juro que es un pueblo de Jaén Y el de menos burro blanco y saca una serra con pasos a nivel El Joaquín que se conecta a la Guardia Civil y destina a Valencia El Ramón que es tandadoso y es del coronel el que se ha filado el fia La remandad que le da mano con más futuro aunque en su casa no tenga un duro Pero el más primo que tengo es el gemelo que le besa a San Pacasio Porque quiere estar currero En carnaval encuentro yo mi fantasía y en el flamenco la cuelga que me quita A mí la pena porque no me tardan un día Con la guitarra con el mambo y el copa que da cajón Quiero gozar yo Yo quiero gozar Una rubita pa' rompear Una rubita pa' rompear Una rubita de carnaval En la Virgen de la Cueva la canción de moda por este ritmo Y además del muso niño dice que la cantan con federación Como siga la sequía cuando llegue Navidad Los petiñirán de agua lo mismo que el calvo que se va a peinar Por favor, abre la llave Pedro del Tirón y llena los teneros Que si no, se acordarán de ti desde el cumpleo hasta los contaneros Esto es el fin para la zona, para la zona, para el fabricante de cantiplora Y el que vende impermeable a su depaña estará echando de menos a la de carabaña En carnaval encuentro yo mi fantasía y en el flamenco la cuelga que me quita A mí la pena porque no mezclan los días Con la guitarra con el copo y el copa que da cajón Quiero gozar yo Yo quiero gozar Y creo aquí, no tengo más Una rumbita pa'rrumpear Una rumbita pa'rrumpear Una rumbita pa'rrumpear Una rumbita d'energ canceled ¡Gracias! 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 A Salamanca y Aere, a Salamanca y Aere, son como dos sombras, que lo van cercanas, son dos guitarritos, que van a ser almas. El escenario, su flor, la montaña, el faraón es tu sangre morena, canta una sombra quebrada con la voz, y un vino amargo sin rencor, y un vino amargo sin rencor. Ya se van los marineros, de cualquier forma ya se van pa' la mar, ya se van pa' la mar, y mirando maricieros, de cualquier forma ya un mar se honra. Ni como tú navega entre tinieblas, ni como tú lo que nunca se arregla, yo a la bulería de los calederos, en el flamenco, los chicos que te valen. Tiene sus ojos así Un ratito con el cante Y otro rato más sufrir Un ratito con el cante Y otro rato más Pasito a paso el pomulín Ya llega su fin Me trato al flamenco que hay en mí Y a la tierra donde yo nací Son raíces de la Andalucía Con otra flor Yo lo gano todo siendo así Para qué vida no quiero más Qué bonito suena en una comparsa Su sabor de invierta a las noces y el alba Y la Andalucía es su soberano Donde aquí se rinde Pa' yo hirita yo Cánzame con tu alma a la copa Que mi fiesta es la que a mí me va Pero báilame con la rodita más Que mi fiesta es siempre el carnaval Pero fíjate Si mi hijo me va Pero un flamenco es Que quiere agradar La semana se fue un gigante Para mi tierra natal Vente, te gaita a la orilla Ven, señorita del mar Soy de la calle, mandajero Y muche de fantasía Por tu alegría muero Barrio de Santa María Son locaditas, no te alcanzar No brega la pena en carnaval Que son dos mares por tu estigo Vente por aquí Si siguen queriendo a mi tierra Vente por aquí Canto tipo, tipo, tipo Vente por aquí Mi fiesta sí Y mi cobrir Dos mares Y que estar así Vente por aquí Y que estar así Si no eres así Con un sabor popular Vente por aquí Y por tu bella mujer Vente por aquí Yo no pierdo influencia De la que tú me ofreces Pero oye Se les pide este estamento Vente, compa, yo lo siento Yo lo siento Vente por aquí Y que estar así Vente por aquí Y que estar así Vente por aquí ¡Gracias!